y cuénteme en su carrito que ha hecho usted para que no se lo roben bueno este carro como es un 22R model 84 codiciado para los muchachos de lo ajeno le pongo un candado instalado con la cadena que cargo por acá que sería esta allá abajo el pedal del freno le sorteo un angular aquí está el angular entonces la cadena le doy varias vueltas al timón y la tiro hacia abajo del pedal del freno y entonces el carro queda enfrenado y no puede girar esa es una otra que si llegaran a romper la cadena automáticamente ya lo pueden usar pero le quité esa técnica a la caja de velocidades entonces la palanca automáticamente se desprende y solo yo lo sé manejar y sin la palanca no entran velocidades oye yo llego mi mamá para que te diga lo de la receta del pozole déjate la paso ay yo ni me la sé tan bien oye si mira como estas este mira primero pones a coser este si es maíz precocido lo pones un ratito si es carne de puerco con pata y cola y todo pues también lo pones si me entiendes o quieres que te lo escriba es que está trabada ah está trabada pues se la tiene que cobrar y luego la ponen a la coser con tantitas hojas de laurel luego ya coces unos chiles de esos lisos y los coces y luego los mueres y cuando ya esté el maíz así como reventadito se me queda viendo cuando esté reventadito el maíz aquí con mis amigos yo me llamo carlos yo soy jeff roberto yo soy agapito te amo virulay no te creas no te creas estoy en depresión voy en camino a hacer una donación con samuel mi blus es de Bershka mis jeans son de Zara y mis zapatos son Nike al ratito platicamos ando lavando el baño mi blus es del mercado mi short también y pues la verdad es que no traigo zapatos porque los estoy lavando bueno al ratito platicamos ella es Anita María Muñoz tiene 25 años de la gran comuna de Maripú sus medidas son 200 150 y 200 lo que más le gusta en la vida es bailar y expresarse con el cuerpo y se expresa con el cuerpo dice Ana María Muñoz mil mil